Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es otro vlog y bueno, hoy voy a ir de compras con unas amigas y pues es básicamente lo que haremos. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya es otro día, ya es sábado. Y bueno, ayer como pudieron ver fui de compras con mis amigas y hoy vamos a ir a cenar porque una amiga se va a ir un mes a Europa de parte de la escuela, entonces va a ser su cena de despedida, se va el próximo viernes, entonces pues vamos a ir a cenar hoy. Entonces ya me arreglé como pueden ver, me hice Curly y el maquillaje está así súper sencillo, solo puse una sombra rosa en la línea de las pestañas de abajo y delineé, no puse sombras en el párpado, entonces solo me falta el lipstick y en un rato me voy a tomar unas fotos para mi vlog y ayer ya no pude continuar el vlog porque llegué a mi casa y tenía muchas cosas que hacer, el lunes empezamos exámenes, entonces me puse a estudiar y me puse a editar un video, entonces solo me puse a hacer eso y pues ya no grabé nada y bueno, ya en un rato cuando baje un poco el sol voy a ir a tomarme las fotos y no sé qué lipstick ponerme, no sé si así uno de estos que son como de los que más uso, por así decir, o uno de acá que también son como de los que más uso esta cajita, pero el empaque está más grande o no cabe, pero yo creo que voy a usar este, voy a usar este que es un color nude, así como medio duraznito y es en Daffodil y es de Heart Candy. ¿Quién se va un mes a Londres? Y bueno, ya regresé y prendí así unas luces porque ya está oscuro afuera y para que no se viera así tan, tan oscuro y decidí cambiar el color de lipstick, ya no me puse Daffodil, me puse uno de Bisú que es en fantasía y bueno, ahorita estoy viendo Grey's Anatomy, creo que no les había comentado que lo empecé a ver, fue en la temporada 5 creo y pues es lo que estoy haciendo, me voy a poner a estudiar y voy a planear varios videos y también voy a editar unas fotos porque me tomé unas fotos con el outfit que traigo puesto ahorita, entonces ese es como mi plan y bueno, ya es un poco más tarde y vi Grey's Anatomy, ya estudié y planeé unos videos entonces ya me voy a preparar para dormir y mañana les voy a mostrar lo que me compré ayer así que nos vemos mañana. Y bueno, también este fin de semana he estado como varios días esta semana sacando varias cosas así de lo que ya no quiero y así entonces ahorita estoy con el maquillaje sacando las cosas que ya no me gustaban o que no me gustaron como se me veían y así para como repartirlas y lo que ya no sirva pues ya tirarlo y las otras como regalarlos por si alguien lo quiere pero también estoy sacando varias cosas de ropa entonces estaba pensando hacer como un video de limpieza de primavera porque es prácticamente lo que estoy haciendo estoy limpiando por la primavera o así bueno, empezando con las bases voy a sacar esta que es una BB Cream porque la verdad ya no me gusta mucho y este ya no tiene entonces también lo voy a sacar y también voy a sacar esta otra base que ya no tiene casi nada y ya tiene mucho así que también la voy a sacar y esta esponja la voy a sacar para limpiarla no la voy a tirar luego pasando a esta parte voy a... este delineador ya no tiene entonces lo voy a sacar yo creo que de aquí ya es todo y de lipsticks aquí en sí es donde tengo como que más y este es como... como el cajoncito de lo que no uso tanto este color la verdad no me gustó para nada en mí entonces lo voy a poner aquí solo como para ver qué voy a hacer también este no me gustó mucho no me gustó cómo se veía es como un rosa muy raro y este se veía también súper mega raro y de aquí es así como... este color la verdad creo que no lo he probado en mí entonces voy a probar cómo se ve pero este es el mismo de este y este se veía raro entonces voy a ver cómo se ve este y luego pasando aquí enfrente este rojo no me gusta cómo se sienten los labios entonces lo voy a sacar yo creo que ya es todo ya nada más es organizar como los lipsticks que más uso para ponerlos aquí y los que no tanto acá entonces ya solo voy a acomodar las cosas con las que me voy a quedar para tenerlo todo en orden y la semana pasada fui a ver La Bella y la Bestia y me gustó mucho la película tengo así varios amigos que no les gustó que así como que les aburrió que los primeros 30 minutos estuvieron muy aburridos o que varias canciones estuvieron muy aburridas muy largas pero a mí en lo personal me gustó me gustó mucho el personaje de Gastón me gustó toda la película en general pero así como que cómo actuó Gastón me gustó mucho y al principio me cayó muy bien Gastón y luego ya como que se hizo más sangrón y luego ya me empezó como que a caer mal pero me gustó mucho la película y si no la han visto se las recomiendo y bueno ya voy a terminar el vlog aquí porque ya me voy a preparar para dormir y quiero empezar así como que a hacer más vlogs sé que siempre les digo como que esto pero sí quiero empezar como a hacerlos más y empezar como a hablar en público porque todavía como que en público no me gusta tanto hablar y así como que hablar más también porque siento que a veces no hablo mucho pero bueno espero que les haya gustado suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos síganme en todas mis redes sociales todas se las voy a dejar en el cuadro de descripción por si me quieren seguir y nos vemos en la próxima bye bye